Sé que entre todas las palabras una hay para recordarla o figurarla. El secreto, a mi ver, está en usarla con humildad. Es la palabra luna. Ya no me atrevo a macular su pura aparición como una imagen vana. La veo indescifrable y cotidiana, y más allá de mi literatura. Sé que la luna, o la palabra luna, es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Es uno de los símbolos que al hombre da al lado o el azar para que un día de exaltación gloriosa o de agonía pueda escribir su verdadero nombre, Jorge Luis Borges.